Muchas gracias, efectivamente, hemos estado reunidos durante más de dos horas. Aquí me acompaña la Ministra del Poder Popular para la Salud, Isabel Iturria, está el General Carlos Rotondaro, que está al frente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero además, como verán, nos acompañan también un grupo de médicas y de médicos de mucha trayectoria, incluyendo, por supuesto, a la Ministra, que el presidente Nicolás Maduro ha instruido para que se conforme un equipo especial para abordar estratégicamente el tema de la salud en Venezuela. De hecho, se crea, pues, este Estado Mayor, que estará presidido por punto de cuenta que firmó ayer nuestro presidente por el vicepresidente ejecutivo, está también el vicepresidente del área social del gobierno, Héctor Rodríguez, que no está en este momento en Caracas, está la Ministra, por supuesto, del Poder Popular para la Salud, el Ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el director de Sanidad Militar, todo el sistema de salud militar, y estos cinco médicos que se incorporan, Francisco Armada Pérez, Francisco además fue Ministro de la Salud hace varios años, la doctora Xiomara Ramírez, el doctor Carlos Alvarado, la doctora Marelia Guillén y el doctor Vladimir España. Ellos van a componer, o vamos nosotros a componer y a instalar este Estado Mayor de la Salud. De hecho, ya se le hicieron una serie de sugerencias al presidente Maduro, vamos a anunciar algunas decisiones que él tomó el día de ayer y que tienen impacto, pero se siguen estudiando. Pronto haremos otros anuncios que impactarán a todos los médicos y las médicas del sistema de salud público en Venezuela, la que impactará la formación de nuestros médicos integrales comunitarios. Yo quisiera también aprovechar para anunciar la instalación de 11 micromisiones. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que las micromisiones dentro de la gran misión eficiencia o nada, implican un equipo que entra a controlar una situación, una crisis, una situación que no ande del todo bien y que luego de esa micromisión, luego de organizar con mucha rigurosidad, con mucho compromiso, bueno, se retira y deja en otras condiciones el objetivo para la cual fue convocada. En este caso también vamos a instalar micromisiones en hospitales públicos en Venezuela. Vamos a arrancar por 11. La ministra ahora nos va a especificar cuáles son estos 11 hospitales. No es una intervención, no se trata de una intervención. Lo vamos a hacer con el equipo humano de médicos, de médicas, con el director o la directora del hospital que esté al frente, pero con un apoyo fundamental y con recursos para poder, de manera, insistimos, rigurosa, con planificación, bueno, recomponer la situación que haya, recomponer, avanzar hacia un nuevo sistema de gestión de ese hospital y de todos los hospitales donde se incorporen las micromisiones. Pero bueno, se trata pues, aquí está también, punto de cuenta, firmado por el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, 300 millones de bolívares para esta primera oleada de micromisiones en 11 hospitales del sistema de salud en Venezuela. Y nos va a apoyar también, por supuesto, el Poder Popular organizado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos va a apoyar los médicos y médicas integrales comunitarios, la comunidad, los comités de salud, que vamos a reactivarlos con fuerza también, vamos a tener pronto una reunión con el equipo del Ministerio para las Comunas para reactivar a nuestro pueblo en el tema de la defensa de derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, en sus artículos 83, 84, bueno, y que son sagrados para nosotros, como lo es también, no solo el derecho a la salud, el derecho a la vida. Vamos a anunciar también, pudiésemos llamarlo también una micromisión especial, para utilizar todas las capacidades instaladas del sistema de salud público en otros horarios, horarios vespertinos, fines de semana, días festivos, lo que implique, bueno, para poder llevar adelante un plan especial de cirugías electivas, es decir, no son aquellas cirugías de emergencia, sino aquellas personas que necesitan una operación, que pueden estar en una lista de espera, bueno, vamos a activar todo el poder y toda la fuerza del Estado, de su sistema de salud, de sus médicos, sus médicas, sus técnicos, sus enfermeros, sus obreros en todos los hospitales, para poder llevar adelante, bueno, operativos especiales en toda Venezuela, en todos los hospitales públicos, tanto de los que dependen del Ministerio directamente, como del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y bueno, y llevar adelante estos planes especiales de operaciones, de cirugía, para que no haya ningún venezolano...